bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente a comentar un poco lo que fue la jornada de ayer de la copa libertadores primeramente con independiente del valle que lamentablemente empató a uno en casa frente a defensa y justicia donde un partido bastante desigual yo diría se encontró el gol en el minuto 7 defensa y justicia por parte de rotondi tras un error en conjunto primero con shun que luego el desafortunado resbalón de william pacho se quedó solo contra la araña ramírez y metió ya luego en el 28 un buen cabezazo de ortiz a un muy buen pase de hurtado que por cierto hizo un gran partido el juvenil de independiente del valle y luego durante lo que quedó de partido pues posesiones larguísimas de independiente del valle proponiendo y defensa y justicia atrás encerrado tratando de bueno en algún contragolpe puedes intentar tener alguna ocasión luego entró pedro viste que tuvo una muy buena ocasión de cabeza que hizo un parado en ahí espectacular un sign y bueno pues un empate que a mí al menos me sabe casi que a derrota porque este partido era para llevárselo porque es que fue muy superior independiente del valle frente al equipo argentino estamos hablando de que en el primer tiempo independiente del valle tuvo el 79 por ciento de la posesión y en el segundo tiempo el 77 27 remates a 4 y aporta 7 a 1 es decir el único disparo que tuvieron a puerta defensa y justicia fue el gol del equipo argentino por cierto que en el mismo grupo palmeiras sobre la bocina metió el tercer tanto y ganaron el partido universitario allí en de visita en perú así que bueno tres puntos para palmeiras uno tanto para independiente del valle y justicia y cero para universitario luego rápidamente comentar el partido de liga de quito contra la calera empate a dos primero empezó metiendo el equipo chileno y luego billy arce luego volvió a meter en la calera y en el 83 el doblete del ex futbolista de barcelona melec entre otros billy arce y bueno pues dos dos reparto de puntos y liga de quito bueno a mí pienso que se podría haber también ganado el partido porque en los primeros minutos se empezó bien pero bueno 1-1 en chile tampoco está tan mal hubiera sido peor que hubiera sido el empate en casa seguimos y ahora en la primera liga portuguesa porque esto sí que es muy interesante leonardo campana reaparecía y con gol en el minuto 90 un buen disparo de zurda verdad que chocó ahí un poco en el defensa y desvió la trayectoria pero al fin y al cabo gol de campana que entró en el minuto en el descanso por por anderson y bastante bien la verdad me alegra mucho porque creo que desde 2019 que el atacante ecuatoriano pues no conseguía meter un tanto y yo espero que este gol pues sea como la racha no de los delanteros que a partir de que empieces a meter uno pues que empiecen a salir todos al famalizado le quedan pues más concretamente creo que son seis partidos tienen que recibir en casa al tondel a la próxima jornada luego porto santa clara guimaraes nacional y luego acaba en la temporada visitando el moireirense y espero que campana pues meta pues a lo mejor tres cuatro goles más sería algo fantástico no teniendo en cuenta pues que esta temporada entre lesiones algunos inconvenientes pues prácticamente no ha tenido muchos minutos en el equipo portugués así que si finalmente acaba la temporada con cuatro o cinco goles pues la verdad que me parecería algo verdaderamente bueno así que 45 minutos para campana en la victoria por cero goles a tres del famalizado y gol del delantero cubatoriano que fue el segundo de su equipo continuamos ahora con más informaciones y ahora porque se comenta en direct futbolet a partir de bueno del área deportiva pues unas declaraciones que se habían dado por parte de gustavo alfaro y que comentó lo siguiente tenía posibilidad de méxico ofertas chilenas argentinas pero bueno después de mi experiencia en boca y ya había hablado con egas y a mi círculo íntimo yo decidí decía que ojalá se me dé la chance de ecuador porque era una selección más allá de los problemas de los problemas que hubo en la fef lo de cruif no era el escenario ideal o más tranquilo pero en el fútbol estoy acostumbrado a que los condiciones no siempre sean las mejores y hay que asumir el reto que tengas adelante por eso no me gustan las excusas si no nos sentimos capaces no podemos asumir el reto uno debe hacerse responsable de todo lo que pasa esas cosas las tengo claras desde que soy entrenador así que bueno pues interesante lo que comentó el técnico argentino que tenía opciones de entrenar en otros clubes pero que se siente muy contento y que asumió esa responsabilidad porque es cierto que después de lo de cruif problemas internos en la fef lo de egas lo de estrada bueno muchos inconvenientes que ya sabemos todos que hemos comentado aquí en las noticias y que bueno pues el técnico argentino asumió el reto y la verdad es que en estos cuatro partidos que ha dirigido pues prácticamente yo le daría un como mínimo notable alto o sobresaliente la actuación de momento del técnico argentino al mando de la tri hablando también de lo de direct fútbol pues hoy posteaban pues una imagen de enervalencia en el entrenamiento de hoy con el fenerbahce que se le veía bastante sonriente al atacante el ex delantero centro de tigres y bueno sabemos que está siendo una temporada para mí bastante buena la de enervalencia en el fenerbahce y en turquía y ojalá que siga así porque sabemos que para el propio pues gustavo al faro es un hombre importante en el valencia que ha jugado de banda también de delantero centro y en esta temporada con el equipo turco creo que son ocho goles los que lleva si no me falla la memoria ocho goles tanto sumando todas las competiciones y pasamos también a la victoria de melec por unos goles a dos frente a talleres tocó remontar pero lo consiguió el equipo de ismael rescalvo en la esta copa sudamericana primero metió en este caso fragapane en el minuto 39 y luego en el 73 rodríguez y luego en el 78 barceló le dio la vuelta el equipo cubatoriano allí en argentina tres puntos muy importantes para el bombillo y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo y rápidamente pasamos con los saludos saludar a brian valladares juber jose campoverde cristian javier y mar resto patricio argoti anderson yuska 99 tito javi también para antonio vázquez patricio guarnizo cortez eduard espinel carlos julio farías mera hay en felix edm dark marcelo patricio fajardo osaru ros youtube pablo clavijo freddy villamar osvaldo guzmán fladimir ramírez félix rodríguez un abrazo hermanos guandueñas henry somi henry sumi perdón y para carlos moreira ya saben que si quieren que los saludo me lo ponen en los comentarios y estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales tanto en instagram como en twitter en instagram me puedes encontrar como arroba sabio manager y en twitter como arroba sabio manager para cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano estamos por ahí al instante comentándolo y nada más muchísimas y muchísimas gracias y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla chau 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 ¡Suscríbete al canal!